en este vídeo mostramos parajes de la provincia de imbabura luego de la intro el vídeo santa rosa de cachaco está ubicada en la provincia de imbabura en el cantón y barra a una hora y media de esta ciudad la característica principal es su clima templado algo húmedo los moradores de santa rosa de cachaco se dedican a la agricultura a la ganadería siendo estos las fuentes de mayor ingreso para sus habitantes es importante señalar que juntamente con la población de cachaco muchos agricultores utilizan productos orgánicos para sus cultivos lo que hace que sus productos tengan muy buena acogida en los mercados del norte del país en santa rosa de cachaco encontramos una variedad de frutas como las naranjas las papayas el plátano la pitajaya el limón y muchos más que se comercializan incluso en la capital de la república debido a que son más sanos en su producción podemos visitar esta población y deleitarnos haciendo pesca deportiva ya que en los ríos y quebradas que rodean esta población encontramos las truchas la tilapia aumentando las razones para hacer una visita para llegar a esta comunidad partimos desde la ciudad de ibarra vía san lorenzo a la altura de la población de cachaco tomamos a la derecha una carretera de segundo orden y recorremos entre unos 45 kilómetros para llegar a esta comunidad en el recorrido nos deleitamos con hermosos paisajes la gente de este lugar es muy acogedora por lo que hacemos un agradecimiento muy sentido por la acogida que tuvimos es importante señalar que la tranquilidad de esta zona es apta para hacer camping gracias por seguirnos en nuestros viajes saludos y 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